Señores, buenas tardes, tengan todos ustedes. Ando despierto desde temprano. No sé si ando de buenas o ando de malas. Bueno, yo siempre ando de buenas, güey. Pero bueno, vengo aquí a aclarar ciertos puntos que he visto en las horas anteriores, güey. Y que me gustaría aclarar con ustedes. Primero que nada, yo no soy de andar dando consejos y la de... Hay tantos puntos que puedo aclarar de tantas preguntas y cosas que vi. Y pues bueno, voy a empezar con lo primero. Pero yo no soy de gancharme, güey. Yo no soy de estar dando explicaciones. Pero de vez en cuando uno tiene que salir a decir, a ver, puñetas. A ver, pon atención, pendejo. Cierra el hocico y presta atención a lo que voy a decir. No mis fans, va, los que tiran mierda, ¿va? Y algo con lo que yo también sé es que toda mi vida va a haber gente que me tire mierda. Toda mi perra vida siempre va a haber alguien que... Así me pase de verga en las rolas o algo así. Me vale verga, puñetas. Me vale verga. Una disculpa, me entró un llamadón. Para que sepan, este mes es de locos, va. Este mes van a ocurrir un chingo de cosas que no tengo necesidad de explicar qué. Que muchos ya saben, lo huelen. Pero bueno, estaban llamadas. Retomando el tema, es tú que quieres ser exitoso, que quieres ser famoso, prepárate, va. En este medio, la fama viene acompañada de eso, de la gente que tira mierda. Hoy en día todos son libres de opinar, güey. Como que eso les quita cierto estrés a los pinches infelices que están detrás del celular, güey. Y es parte del show. No pierdas la cabeza, güey. Normal. A mí de repente me extraña, güey, que no me estén criticando, güey. En un principio me criticaban un vergo. Y no sé qué pasó, güey. No sé si fueron canciones que hice que se dedicaron. O que tanta gente a su alrededor, al menos en México, que dijo. Ah, espérate, no. Como que este puto, pues... Como que lo queríamos apagar a críticas, pero el puto ahí siguió, siguió y pues ya se fue. Y no sé. Y al día de hoy salió lo del taller de composición y salieron dos, tres changuitos de su escondite. Con comentarios como... Con comentarios como... No, el rap no se aprende en un curso. El rap es tu estilo de vida, 24... Sí, puñetas. A ver, este... No vengo a decirte cómo tienes que ser, la actitud que debes de traer. Mucha gente dirá que yo no soy rapero y se vale, güey. Ok, no soy rapero, pero me considero, yo me la creo. Porque eso es lo primero, va, que tú te la creas. Yo creo que soy alguien que hace canciones buenas, güey. Y muchas se han pegado. Los años que llevo me respaldan. El historial me respalda. No soy Luis Miguel, pero ahí ando echándole ganas y teniendo lo mío, güey. O sea, ven, hace 10 años o menos, güey. No sé, 8 años yo era mesero, cabrones. Y de los feos, güey. Y ahora soy rapero de los chidos, güey. Ven, ya, díense si soy rapero o no. Comentarios de ese tipo. Comentarios de pendejitos que creen que les voy a enseñar. Si la palabra lleva acento, si es con B chico o B grande. No sean puñetas, va. Comentarios buenos. Y ahí te veo que, por cierto, los boletos se están vendiendo como pan caliente. Si tú quieres estar en ese curso escupo limitado, pícale abajo. También había comentarios interesantes. Digo, no todo fue malo, pero empecé con los puñetones. Como ya, para mandarlos a sentar. Y ahora sí, a ver, a la gente que sí le interesa, hablemos, va. Comentarios interesantes como el... Me gustaría que el Davo no nada más hable de composición. Y también hable de los pasos que siguen después de que tengo mi rola. Y créanme, lo vamos a platicar. No le puedo poner al taller rapeo, composición, superación. Y cómo subir tus rolas a plataforma porque es pinche nombre. Pero seguro que si tienes dudas y yo tengo las respuestas, échenlas y se las voy a responder. Quiero coachear bien a mis discípulos, va. No creo que de aquí salgan, también leí de que, no, pues lo malo es que de ahí van a salir puros Davos, güey. O sea, puras copias del Davo. No creo, cabrón. En verdad no creo. Ojalá y no, porque les digo, mis técnicas no significa que les voy a regalar una parte de mi cerebro. Y van a... No, güey. Recuerden, mis técnicas, lo que a mí me ha servido. Si tú quieres estar en este taller, pícale aquí abajo, ve y consigue tu boleto que es cupo limitado.